Por un día bien, hay mil noches mal Quedas en mi piel y no te puedo borrar Sé que tú también, sé que yo fatal Pesas de papel y ya no puedo ignorar Todas esas ganas de hablarte Lo siento pero no es normal no poderte Dormir sin soñarte Me duele una vida contigo Pero me duele más dejarte atrás Quiero perder a un amigo Quiero poder volver a verte más A verte más porque Nunca te veré, nunca te veré A olvidar Nunca te veré, nunca te veré A no soñar Nunca aprenderé, nunca te veré A esperar Nunca aprenderé, nunca aprenderé A olvidarte 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 Esas ganas de hablarte Lo siento pero no es normal No poder dormir sin soñarte Me duele una vida contigo Pero me duele más dejarte atrás Prefiero perder a un amigo Quiero poder volver a verte más A verte más porque Nunca aprenderé, nunca aprenderé A olvidar Nunca aprenderé, nunca aprenderé A no soñar Nunca aprenderé, nunca aprenderé A esperar Nunca aprenderé, no Nunca aprenderé a olvidarte Nunca aprenderé a olvidarte Nunca aprenderé a olvidarte Nunca aprenderé a olvidarte Tantas ganas tengo de hablarte Son tantas que ya no es normal y no es suficiente soñarte Me duele una vida contigo Pero me duele más dejarte atrás Preciero perder un amigo Quiero poder volver a ver mis demás Saber ser más por qué Nunca aprenderé, nunca aprenderé A olvidar Nunca aprenderé, nunca aprenderé A no soñar Nunca aprenderé, nunca aprenderé A esperar Nunca aprenderé, no Nunca aprenderé a olvidarte